Abusados Que la hora llego Que la hora llego es un dinámico y divertido programa de TV para toda la familia Un programa que idealmente consentirá a la persona más grande e importante del hogar, la mujer La doctora Kela Márquez directamente del Perú Sergi Mas de Barcelona, España Y Mirko de Argentina son los conductores titulares de este programa También contamos con un importante grupo de colaboradores Que con su enorme experiencia y peso mediático Se suman a este formidable espacio televisivo El doctor César Lozano Silvia Galván El chefcito Jesús Jiván El mago Frank con su conejo Blas La pequeña Daniela Y un importante grupo de especialistas liderado por El Brujo Mayor Que la hora llego Una manera fresca de vivir la vida Un innovador programa de revista que no debes perder Vamos a ir a hacer una cosa de beneficio para unos niños Exacto, para ayudar Bueno, ¿qué clase de conductor tienen aquí? Que no puede decir lo que le toca decir Lo tengo que decir yo Reconocidas estrellas musicales Yo contigo los bebés Entrevistas con importantes personalidades del medio artístico nacional e internacional Muchas veces la gente te ve como si fueras de su familia porque entras a sus casas Información Educación Habla de una ulcer Y enorme diversión en este concepto televisivo de 60 minutos de duración Que pretende acercar al público hispano a un espacio hecho y pensado En todas las necesidades de un exigente teleauditorio ávido de TV de calidad Y con contenidos basados en valores y respeto para cualquier miembro de la familia Pásenla muy bien Bye Espéralo próximamente a través de este canal Por Que la hora Checo